Si usted ya recibió su segunda dosis de Sputnik V o Covishel hasta el 31 de agosto, ya podrá aplicarse su vacuna de refuerzo en los diferentes puestos de salud a partir de este jueves 2 de diciembre. Y hoy, 2 de diciembre, el Ministerio de Salud ha empezado a aplicar en todo el país, y es bueno que lo sepamos para que acudamos los que debemos acudir. En todo el país, el refuerzo para todas las personas que recibieron la segunda dosis de Sputnik V o de Covishel al 31 de agosto. Vuelvo a decirlo, a partir de hoy, 2 de diciembre, el MinSA aplicará en todo el país el refuerzo contra el COVID-19 para todas las personas que recibieron en agosto, al 31 de agosto del 2021, la segunda dosis de Sputnik V o de Covishel. Así que estamos convocados a una nueva e intensa vacunación para seguir protegidos, bendecidos y asumiendo victoriosos todas nuestras responsabilidades. Importante decir que la población mayor de 30 años está cubierta en un 78% con la vacunación. Y así es como vamos adelante, los niños 44% y las embarazadas 72%, de 12 a 17, 53%, de 18 a 29, estos son años de edad, 59%. Con respecto a los datos de vacunación en el país, ya se alcanzó el 65% de las personas vacunadas de dos años en adelante. En la medida en que se van dando las mutaciones de este virus, que todavía no entendemos mucho, hay que estudiarlo más, como dicen los científicos, pero frente a todo eso, la protección está en las medidas que tomemos cada uno de nosotros y en nuestros hogares, en nuestras comunidades, y luego la vacuna voluntaria en Nicaragua. Y gracias a Dios, con la vacuna, que la familia, las personas, los jóvenes, los niños con sus padres buscan o reciben casa a casa, estamos vacunando, tenemos ya el 65%, podemos decir, de la población total de dos años a más vacunada. La bendición de Dios, milagro, prodigio, una Nicaragua agredida, que ha sido desafiada, pero que cuenta, como dice Darío, con Dios. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.